Bloque 3 de Apuesta Nacional, sí, como verán, nos hemos trasladado físicamente, imaginariamente también desde el atelier de Daniel Santoro aquí a los estudios que tiene Radio Nacional, Maipú 555, para grabar como es habitual, eh, nuestro escenario de grabaciones de este programa de Apuesta Nacional. No lo dijimos cuando grabamos con Daniel, pero bueno, Natalia Mutuberría, Gastón Fiorda, Nicolás Parra, somos los que habitualmente estamos aquí frente a cámaras, detrás de cámara, Elena Vázquez, Pablo Esmoldaca, Juan Pablo Merico, el Chelo Ayala y el operador Rubén Linares. Y como también lo prometimos al cierre del segundo bloque de la entrevista a Daniel Santoro, estamos con Sebastián Senly Seif. Dije que si lo decía mal que me corrigieras, ¿lo dije bien? No, está perfecto, Senly Seif. Investigador del CEPES y también obviamente especializado en el análisis que este programa propone, esta relación entre arte y política. Santoro, cuando lo entrevistamos, nos dijo, entre otras cosas, rompió en verdad ese mito, ese condicionante que a veces se da entre la política y el arte, en relación a la política, sometiendo a veces el arte o utilizando el arte para fines propios de la política. ¿Qué pensás al respecto? Yo creo que, digamos, es un tema complejo de pensarlo. Ayer cuando hablaban con Santoro, él mencionaba, salió el tema de Benjamin en la conversación. Y me parece que, digamos, viene a colación pensarlo de esa manera muy bien porque la relación entre arte y política, digamos, no necesariamente me parece que hay que pensarla, digamos, como un sometimiento de una hacia otra, sino que, digamos, porque remite a la idea de pensarla como esferas escindidas, digamos, ¿no? Como si la política fuese una cosa diferente al arte o a la cultura, si se quiere más en general, o a la economía. Y justamente Walter Benjamin, que tiene un pensamiento acerca de la totalidad y, digamos, y pone un poco en discusión ese tema de la modernidad. Y, digamos, más específicamente a partir del renacimiento, digamos, de escindir al sujeto del objeto y, en todo caso, pensar al arte como si fuese una esfera escindida de la política. Digamos, como remitiendo a una totalidad en la cual, en definitiva, interactúa el arte y la política, con lo cual yo creo que es muy difícil, digamos, partiendo de ese pensamiento, pensar que podría haber un arte que no remitiera de alguna manera hacia la política. Es una gran discusión, ¿no? En el libro que se mencionaba, digamos, ahí está muy trabajado y esplayado, ¿no? Acerca de la politización del arte y la estetización de la política. Me parece que... Porque, Sebastián, me hubiese gustado preguntarle a Santoro esto, porque detrás del arte están las personas, digo, el creador, el hacededor. Ayer salió el tema con el tema del Guernica y Picasso, y todos conocen cuál es la ideología, la ideología que tenía Picasso, digo, eso también los traslada, en última instancia, el creador a su obra. Sí, bueno, justamente, digamos, esa idea. Bueno, digamos, Santoro hablaba también un poco de la autonomización, digamos, de la obra, ¿no? Cuando se transforman en grandes obras de arte, hay, si se quiere, una autonomización de su autor y después se replica y se dispara hacia múltiples interpretaciones. Sin embargo, digamos, en el momento en que la obra de arte, digamos, es concebida, es realizada, digamos, uno no puede pensarla, es cindida, si se quiere, de la ideología, digamos, del lugar donde está inmiscuido el autor de la obra, y ni siquiera, desde luego, desde el contexto donde esa obra fue creada, ¿no? La completa, en última instancia, el espectador, digo, el otro la completa la obra. Sí. Y la puede resignificar, además. La puede resignificar, claro, desde luego, sí, sí, sí. Y, digamos, no sé si hay, digamos, si la relación se establece de esa manera, ¿no? Si, digamos, me parece que en el ámbito cultural, si se quiere, donde eso forma una idea de culto, quiero decir, no una obra pensada meramente como para ser exhibida, sino donde, digamos, donde tiene un significado específico en el tiempo y en el lugar donde esa obra está concebida, ¿no? Digamos, todas las problemáticas que atraviesan a las personas que en ese momento están, digo, compartiendo un espacio con esa obra, ¿no? Por ejemplo, si me permitís, Santoro pinta, él dice, bueno, acá en Argentina se han pintado guernicas también, y sin embargo nosotros tuvimos nuestro propio guernica, los bombardeos a Plaza de Mayo del 55, y ahí nadie se ha ocupado de pintar ese guernica, ¿no? Digo, y, digamos, toda esa obra que trasciende el tiempo, digo, también permite resignificar otros conflictos futuros, pasados, trae, digo, otra serie de tradiciones en las cuales podemos reparar y volver a reflotar como para darle nuevos significados. Y en la actualidad, ¿dónde ves, cuáles son las expresiones donde vos ves que está explícita ese vínculo entre el arte y la política? Digamos, no necesariamente una obra de arte que, digamos, tiene que remitir o tiene que mostrar específicamente o directamente una cuestión política, una cuestión simbológica para ser reconocida como una obra de arte que está atravesada por las problemáticas políticas. Digamos, justamente esa diferenciación entre politización del arte y estetización de la política tiene que ver justamente, me decía, bueno, si en el fascismo, ¿no? Como se mencionaba ayer, Benjamin está pensando en una estetización de la política porque, digamos, se utilizan una serie de símbolos, digamos, que se piensan históricamente y que no dan cuenta del conflicto latente, asimismo, el realismo soviético, el realismo socialista en materia de arte también producía una estetización de la política porque no permite pensarlo, si se quiere, en toda la complejidad, en toda la dimensión. La otra parte, ¿no? La politización del arte no tiene que ver justamente con que necesariamente haya cuestiones políticas mostradas en las imágenes, sino en realidad tiene que ver con la lógica de producción de la obra de arte. Eso me parece que está absolutamente explícito cuando se habló ayer de la ballena ballena. Te meto en un dilema, ¿qué pasa con el Néstor Nauta? Iba a preguntar, la misma pregunta iba a ser. Claro, bueno, sí, bueno, justamente yo, digamos, yo tiendo a pensar... Porque me imagino que la política lo que hace a través de la reproducción hace como un uso del arte, digo, con fines políticos, más allá de las diferencias que hay entre líneas políticas, ideología, digo, ¿cuál es el análisis que haces del Néstor Nauta? Bueno, yo, digamos, justamente me inclino a pensarlo de esa manera, ¿no? Porque, digo, justamente la, digamos, la repetición, como vos bien mencionás, y el, digamos, mostrarlo como si eso mismo significara algo por sí mismo, digamos, y está escindido de un momento, de una problemática, de una discusión más profunda acerca de lo que significa el Néstor Nauta, en definitiva estamos generando un nuevo símbolo. Este, con lo cual, digamos, se hace difícil después poder profundizar un poco en los conflictos, ¿no? Deja afuera una serie de, digamos, de cuestiones que son más ricas, si se quiere, que en definitiva, igual, el tema del Néstor Nauta es bien interesante, ¿no? Porque, digamos, traer a Ostergel, pensar un poco en esa gran historieta y ponerlo a Néstor ahí, este, digamos, en su momento ha significado una serie de cuestiones muy fuertes. El uso repetido, tal vez, si se quiere, y sacado, sin una discusión más profunda, me parece que ya, en definitiva, tiende a simbolizarlo, a sacralizarlo, y eso me parece que no está, digamos, que ya se va un poco de, digamos, de los fines más específicos, si se quiere, que ha tenido en su momento la utilización de esa figura, de esa imagen. Bueno, nos vamos. ¿Te quedó algo por preguntar? No, me sacaste la pregunta de la boca, mirá. No quiero que pase lo mismo que con Mario Sosa. Bueno, Sebastián, te agradecemos mucho, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Recordemos las vías de comunicación, www.radionacional.com.ar, allí todos los viernes van a ver el último programa de Apuesta Nacional, también a través de las redes de comunicación que tiene el propio programa, Facebook es Apuesta Nacional, el Twitter es arrobaapuestanacional, tiene una página de internet, ahora el CEPES, ¿eh? Donde también van a poder seguir los programas, ahí están todos los programas que venimos haciendo, es www.cepes-medio-argentina.com.ar, me quedó algo, ah, el mail. El mail. Bueno, un placer, este programa, la verdad que me encantó hacerlo, no sé si opinás. Un lujo haber estado con Daniel Santoro, gran artista plástico de nuestro país, y por supuesto con Sebastián también, que le agradecemos la visita. Gracias a ustedes. Nos vamos, nos vemos como siempre el próximo viernes. Chau. Chau.